En este vídeo verás el modo investigación, pero ahora en tu aplicación de YouTube Studio. Pulsaremos en nuestra aplicación en nuestro teléfono. Pulsamos en YouTube Studio. Pulsan en esta parte abajo en Analítica, nos saldrá arriba la opción de investigación. Están eran las que estaban antes, las pasaré para que vean y de ahí un repaso de la nueva función. Vamos a buscar Amazon Alexa, como ejemplo del vídeo para que vean cómo se ve. Esto nos va a permitir saber que nuestra audiencia está buscando. Si los temas que estamos haciendo están siendo vistos por nuestros usuarios. Nos salen algunas preguntas como referencia, de lo que los usuarios buscan. Buscaremos otro tema, Televisor JVC, veremos algo diferente en esta búsqueda. Aparecen unos puntos que nos dicen, que tanto nuestra audiencia mira el tema que estamos haciendo. Esto nos ayudará a enfocar nuestros esfuerzos. Ahora buscaremos Ubuntu Linux. Ustedes buscan el tema acorde a lo que hacen. Pero esta función nos ayudará a ver en qué los usuarios se están enfocando. Si quiere más vídeos como este deja tu like y suscríbete.